La Fundación Colombia Piensa de la Ciudad de Medellín y la Alcaldía de Arauca donaron 8 respiradores mecánicos portátiles al Hospital San Vicente de Arauca. Con estos equipos, que son tipo cánulas, se fortalecerá la unidad de COVID-19 del Centro Asistencial. La Fundación Colombia Piensa en Grande, a través de la Administración Municipal de Arauca, donó 8 respiradores mecánicos portátiles al Hospital San Vicente de Arauca con el fin de prestar atención a las personas que lleguen con COVID-19. La Fundación Colombia Piensa en Grande, de la Ciudad de Medellín, dio 8 respiradores mecánicos portátiles a la Alcaldía de Arauca. Agradecer a las personas, a los directivos de esta fundación, a los empresarios que tienen los ojos puestos en el municipio de Arauca para construir un centro comercial. De ellos estamos trabajando con ellos. Solamente estamos esperando la decisión respetuosa de un juez. Y también del señor Luis Pérez, el gobernador de Antioquia, que tiene también los ojos puestos en Arauca y son personas que quieren invertir en nuestro municipio. Retomando el tema, 8 respiradores mecánicos portátiles llegarán al municipio de Arauca. Nos llegaron 4. Ellos quisieron enviar solamente 4 por el momento, por los problemas que presentan. Se está presentando a nivel nacional por este paro que genera bloqueos y disturbios y daños de la delincuencia en la mercancía. Entonces, por el momento llegaron 4 y en los próximos días llegarán otros 4. Según el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, la gestión se hizo ante la Fundación Colombia Piensa en la Ciudad de Medellín. El trabajo que hice es hablar con la empresa, con la Fundación Colombia Piensa Grande, con los empresarios que van a construir el centro comercial, con Luis Pérez, el gobernador de Antioquia, para conseguir estos 8 respiradores y fue el objetivo que logramos. Entonces ya la parte técnica me gustaría el secretario de Salud, que pues también me acompañó de los detalles. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que los ventiladores son portátil tipo cánula. Sí, como le dijo el señor alcalde, son 8 ventiladores que vienen a reforzar ese trabajo arduo que desde el Hospital San Vicente se viene haciendo con el tema del COVID-19. En la parte técnica de estos ventiladores, es bueno resaltar que son ventiladores, son dispositivos médicos de ventilación portátil. van a ayudar, el uso es el soporte ventilatorio a aquellos pacientes que tengan alguna insuficiencia respiratoria. Es así como ellos vienen con un equipo portátil tipo BIPAP, tienen su mascarilla y tienen su cánula. Son equipos portátiles que de una u otra manera nos van a ayudar a nosotros, a esos pacientes que ingresan, y la jefe puede decirnos ahorita, en el intermedio entre cuidados intermedios y UCI, para evitar que esos pacientes nos lleguen a ocio. Van a ser de mucha utilidad. Yo sé que la jefe Huapacha y su equipo de trabajo en el hospital le van a sacar mucho provecho a estos ventiladores. Los necesitamos, necesitamos toda la ayuda que podamos nosotros para esos pacientes familiares de nosotros, amigos que nos llegan al hospital. Es por esto que estoy seguro de que van a ser de mucha utilidad y vamos a salvar muchas vidas nosotros, Dios mediante, con estos ventiladores. La Administración Municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Salud, solo pueden realizar programas de promoción y prevención. Usted sabe que nosotros como municipio de primera categoría, a primer nivel, nos compete la PEP, promoción y prevención, y el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Salud Municipal y la S. Jaime Alvarado y Castilla, liderada por la doctora Zayda Godoy, y también el Hospital San Vicente nos está colaborando muchísimo en este proceso de vacunación. Hemos implementado todas las estrategias, todas las estrategias posibles y eso nos da como resultado de ser el municipio número uno del departamento, que más ha vacunado a la fecha. Los ventiladores fueron entregados a la directora del Hospital San Vicente de Arauca.